¡Pero no se preocupen! Vamos viendo cómo nos sonó ¿Qué les parece? No sé qué es lo que nos ofrecemos que agradecen Por todo en la que quieras Vale, mándame por favor la comunicación Si tienes tu opinión de los ojos, me mando el sueldo Le mando un fuerte abrazo Gracias. Gracias.